Un año más ha celebrado la Escuela Poeta Huidobro de la localidad de Los Gallardo. Son 123 años de historia educativa que emociona a los vecinos y vecinas del sector rural de la comuna de San Antonio. Su directora Gabriela Geria destaca el compromiso de padres y apoderados en el desarrollo educativo de esta escuela. Muchos de ellos son exalumnos y reconocen los esfuerzos que cada día se realizan para avanzar en fortalecer una educación de calidad. Cada aniversario para nosotros es muy importante y tratamos de reinventarnos en realidad con las actividades y también de aprovechar de demostrar qué es lo que nosotros hemos avanzado. Así que por lo menos creo que por lo menos hoy día culminando las actividades con esta ceremonia estamos muy satisfechos con eso. Geria indicó que cada año asume más desafíos para generar mejoras en la calidad educativa. Es por ello que la comunidad está muy contenta y comprometida con la participación de la Red Internacional de Escuelas Inclusivas. Pasamos a formar parte de la Red Internacional de Escuelas Inclusivas a partir de mayo de este año. Así es que esto se retoma en septiembre ya que es de la Universidad de Málaga en España, así que ellos estaban de vacaciones. Nuestra idea es poder llevar a cabo una investigación propia con la comunidad para poder dar a conocer cómo nosotros trabajamos la inclusión hacia otros países. Hay 11 escuelas de Chile que participan también en esta red. Natalia Lino Pérez, exalumna y actual apoderada de octavo básico, indicó estar muy orgullosa del trabajo que realiza esta escuela, de su calidad educativa y ambiente familiar. Genial porque yo estudié acá también, entonces me he dado cuenta del avance que ha tenido la escuela, como escuela con sus profesores, el avance tecnológico, el apego que hay de la comunidad en general y de muchos apoderados. Quien también está muy contenta de participar de esta celebración y formar parte de la comunidad educativa de la Escuela Poeta Huidobro de Logallardo es María Céspedes, que se desempeña como apoyo en la biblioteca. Un orgullo y también un gran aporte para este colegio. Y que siga creciendo y que sigan llegando más alumnos porque es un buen colegio y con una buena educación. Los sellos característicos de la Escuela Poeta Huidobro de Logallardo son la inclusión, el cuidado del medio ambiente y la calidad educativa. Felices 123 años, les desea Cable Noticias.